15 personas del municipio de Aguachica Cesar son los nuevos beneficiados con el módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht que se desarrolla en convenio con el SENA y las alcaldías municipales. Bueno, en estos momentos nos encontramos con una promoción de 15 personas que ya ingresaron al proyecto y que van a iniciar su jornada una vez culminado la formación. Obreros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de tráfico son algunos de los cargos requeridos para la construcción de la doble calzada. Llevamos formado 434 personas, las cuales han podido ingresar aquí a la empresa y hay algunos de ellos que son formados en el módulo básico para posteriormente continuar un módulo técnico. Los asistentes a este programa hablan sobre la importancia de realizar este curso. Pues me va a servir mucho, por ejemplo, ahorita vamos para áreas de trabajo y eso, en alguna ocasión de pronto un compañero o uno mismo se puede enfermarse y de algo, ahí nos explican todas las enfermedades y eso. Pues el programa Creer nos ha enseñado muchas cosas y nos han dado muchas herramientas para aprender más de la empresa Consol. La comunidad vecina a la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, también se ha vinculado con el programa Creer. Hay personas que están de Villa de San Andrés, personas que están también de Río de Oro, de Gamarra, que han tenido la oportunidad ya de vincularse y como te dije anteriormente que están haciendo ahorita un módulo técnico para más adelante también ser tenidos en cuenta para integrarse al proyecto. Es importante tener en cuenta que todas las personas que cursen este programa pueden certificarse a través del SENA para laborar en cualquier empresa del país.